Casi me comé el dedo. Para los grandes amantes de las hamburguesas, visitar los Estados Unidos y no comer en un Food Rockers puede considerarse un pecado capital. ¡Eh, Food Rockers! Qué buena sorpresa, Cata, gracias. ¿Te ha gustado? Me encanta. Bueno, a mí también me fascina, este es de mis lugares favoritos en Colombia, pues tenemos que venir a probarlo aquí en Chicago. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Admin. ¿Vamos a cocinar? Sí, sí, sí. ¡Bueno! Porque como vamos tan con Food Rockers en Colombia y saben que nos encantan las hamburguesas, pues nos invitaron a que vengamos a cocinarlas y a que veamos por qué es la tan buena calidad aquí y en nuestro país. No hay ningún problema, podemos vivir toda la experiencia. Claro que no. Qué buena mi emoción, pero es que yo no me la creo, Cata, de verdad. Qué sorpresa. Traer a Andrés a uno de los restaurantes de hamburguesas con una tradición de más de 30 años fue una gran idea. Es nuestro turno de aprender a hacer esta hamburguesa tan famosa por la frescura y jugosidad de todos sus ingredientes. ¿No? Dos minutos, Cata, empieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Permiso, Cata? ¿Listo? ¿Todo pedazos del cocino con marca de AXE? Ok. ¿Así? Cata, ya voy, ya voy. Cata, sí. ¡Guau! Dale, Cata, prueba. ¿Qué tal nos quedó? ¿Delhi? Ya quiero probar la mía. Buen trabajo. Gracias. No quiero que se nos enfríen. ¡Muchas gracias! En Bogotá puedes disfrutar de la experiencia Food Rockers en uno de sus tres restaurantes, en donde además tienes toda una barra de ensaladas solo para ti. Sabor USA, unidos por los sabores. Chicago es una ciudad que siempre sorprende con sus imponentes y sofisticados rascacielos y edificios. Y hay un recorrido por la ciudad que no nos podemos perder. Andrés, pues como Chicago es tan famoso por su arquitectura, te voy a llevar en un tour que es por todo el río de Chicago, en donde la Fundación de Arquitectos de Chicago tiene voluntarios que están certificados y a ellos son los que dan el tour. Entonces ellos nos llevan por todo el río y en 90 minutos nos muestran lo mejor, la historia, todos los datos curiosos de la arquitectura de Chicago. Por eso con cámara en mano nos fuimos a conocer la historia de los edificios más importantes, antiguos, curiosos y modernos que rodean los más de 250 kilómetros del río que atraviesa el centro de la ciudad. Esto es como un gran museo de arquitectura, de diferentes diseñadores, todo tiene muchísima historia, pero lo más lindo es que han conservado todas las estructuras, aunque van cambiando como sus funciones. Sí me he dado cuenta de eso. Un paisaje único que nos permite ir y volver en el tiempo y conocer los distintos estilos arquitectónicos que surgieron en Chicago. No podemos hablar muy duro, pero este recorrido en bote en el First Lady, que además hace parte de la Fundación de Arquitectos de Chicago, es increíble. Los utensilios, un montón, yo quiero que ustedes vean esto. Y cuando terminemos este recorrido en barco, seremos grandes expertos en arquitectura. ¿Verdad, Andrés? Mantienen su infraestructura de toda la historia, pero lo que hacen es remodelarlos por dentro. Y es una ciudad muy tecnológicamente avanzada, pero con un poco de infraestructura. Chicago, la ciudad del viento, la cuna y puente de inspiración de la arquitectura de otras ciudades del país. Conoce más de los Estados Unidos a través de nuestra serie web, El Sabor de Chicago. Para más información visita nuestra página web www.saborusa.com www.saborusa.com.br 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 ¡Gracias!